¿Cómo va a sacar a Mantilla, Bustamante? Los mejores de la cancha, mira que Mantilla fue la figura, ¿por qué lo sacan? Pinto, triple y huevo de p***, ¿qué es la p***? No puede sacar a Mantilla, que es el que le está dando huevo al equipo, ¿cómo lo va a sacar? Sacó a Mantilla y se perdió el huevo. Aquí hubo quórum, con una opinión generalizada, uno que otro está en desacuerdo. Escuchemos al hincha al salir del Estadio del Deportivo Cali. Si está cansado Mantilla, póngalo en la mitad, dígale no me corre más, pero aminístreme aquí en la mitad, la cagó con ese cambio Pinto. No lo puedes sacar, tienes que leer el partido Pinto. Que hay que inventar, que hay que inventar, ese lateral izquierdo es un central, es un central, y aquí en casa, aquí en casa lo ando con tres centrales, que haya pa' la m***a, que se vaya pa' la m***a. Llegame el partido, mantilla y es más, mantilla y es más. Tienen que meterle los huevos como mi novio me la mete a mí. Diablos señorita. Pinto se equivoca nuevamente, saca mantilla y a Bustamante, los dos mejores del partido, o de los más destacados. Ahí se acabó el ataque del Deportivo Cali, no tenemos contención y no tenemos creación. Señor Jorge Luis Pinto, un señor que ha sido mundialista, ¿cómo se le ocurre sacar al mejor jugador? Eso no es así hermano, gracias por usted hermano, se cayó el partido. Yo se ve el segundo tiempo, la intensidad, me hermó la intensidad, me hermó la intensidad, entonces no se puede así tampoco. No, terrible, terrible, los cambios de Pinto, esos cambios no van. ¿Cómo va a sacar al jugador del partido? ¿Cómo va a sacar a mantilla? Hay que meter más huevos, vamos a ganar, vamos Cali. No, estamos muy en crisis, siempre sigue fallando Pinto, no puede sacar a mantilla cuando es el jugador del partido. ¿Por qué crees que le pasa eso al profesor? Es cerco, está muy obstinado, la verdad. Un clásico, un partido aparte es complicado, es difícil, pero a veces hay que entender los cambios de Pinto, no fue el mejor, la verdad. Él mismo cerró el partido, pero bueno. La actitud con la que se salió a jugar, siempre fue importante, pero sentimos que los cambios aplacaron el equipo y el equipo se vino abajo. Creo que la sacamos barata, creo que empatar fue un buen resultado, porque pues le está jugando con el líder y necesitamos los tres puntos, pero el no poder, el no poder pues nos condena, nos sigue condenando en el último puesto de la tabla. La verdad el equipo se vio muy bien, sino que Pinto la cagó sacando a mantilla y a bustamante. También, no sé el profe Pinto, qué es lo que pasa con el profe Pinto, pero hay muchas fallas tácticas en la movilidad del campo, muchos baches que yo creo que un DT con esa categoría debería tener esa capacidad de suplir errores. Jugamos bien, sí, en el primer tiempo jugamos bien, pero Pinto la embarró en el segundo sacando a mantilla. Si estuviera, diríamos que podríamos ganar otro gol y ganáramos. El resultado es lo que menos importa, creo que Deportivo Cali jugó bien, en los últimos minutos aflojó un poquito, pero bueno, de todas maneras ahí vamos. ¡Chao Pinto, chao Pinto! ¡Chao Pinto lo queremos más en Cali, no lo queremos! Está bien, Basqui hizo el gol, pero ya estaba cansado, mantilla está metiendo más presión por las dos puntas, así no se puede. Tiene que pensar un poquito más también en la hincha que estamos viviendo hasta acá, apoyando sin resistir siempre. Aguante al Cali toda la vida, aguante al Cali. Pues el equipo jugó bien, pero pues no sé si el técnico, no sé mantilla qué tendría, ¿no? ¿Por qué lo sacaría? Pero bien. Hay que seguir creciendo en el equipo, vamos a ganar. El único que ha habido el cambio, ¿viste vos? Pinto, la cagaste, aceptalo, no vas a salir con babosada ahorita en la rueda de prensa. Resume rapidito, ya, fuera Pinto. Ya escuchó todo lo que dijo, dígame otra cosa que no habíamos escuchado. La cagó Pinto. Escuchémoslo, él está calmadito, escuchémoslo. Yo voy a ir en contra un poquito de lo que va el resto de los hinchas, me parece que Pinto sí planteó bien el partido. A la final es el único que conoce cómo está el estado físico de los jugadores. Y mantilla había corrido todo el partido, no nos podemos correr el riesgo de lesionar a un jugador tan importante. A la final estamos jugando, es cierto que el Clásico es aparte, pero era un partido muy difícil y buenos empatos. Esperemos que contra Aguila sigan jugando así como jugaron hoy, que yo creo que podemos, vamos bien, vamos bien. Feliz, porque no pudieron darnos, weputas, que es que nos iban a enterrar. Tenemos a los dos mejores jugadores del campo, mantilla los tiene metidos atrás, lo saca, es la figura del partido, lo saca a mitad del segundo tiempo. ¿Qué cree que pasa eso? Porque está loco, Pinto está loco, no entendemos qué es lo que está haciendo, la verdad, no entendemos. Pero se le dio mejoría al equipo. Hoy sí, claro, los 15 primeros minutos los arrollamos a la América, pero pues, es más, fueron los líderes y llegaron dos opciones y mucho al arco. Entonces ahí se ve la jerarquía del equipo y por favor, Pinto, escucha a la gente que te grita, por favor, no saques a mantilla, que es el único que suba la camiseta. No todo es malo, miren el acompañamiento de la hinchada, esto es una hinchada que siente el Deportivo Cali, esto es una hinchada que quiere ver el equipo bien. Hay que seguir apoyando, hay que seguir intentando, sabemos que es una racha mala, sabemos que no todo es triunfo. Acordémonos que gritamos la 10, no todo es malo, entonces hay que seguir alentando el equipo. Gracias.